Urkupiña Urkupiña es la fiesta de devoción y de integración nacional que se confunde con la tradición y la leyenda siendo uno de los fenómenos religioso, folclórico y social más original que se haya dado en Bolivia solo comparable con el carnaval de Oruro y el gran poder la imaginación mística y fervorosa del pueblo de Quillacoyo junto a la fama de los milagros de la virgen hacen que esta fiesta continúe ganando cada vez mayores devotos pero también esta festividad presenta ciertas curiosidades las cuales te contaremos a continuación Curiosidad número 5 Entrada autóctona Casi todas las festividades religiosas en Bolivia están marcadas y representadas con una entrada folclórica sin embargo pocas son aquellas donde participan los conjuntos autóctonos siendo la fiesta de Urkupiña que da cabida a fraternidades autóctonas que abren los festejos centrales con ritmos de moceñada, tarqueadas y curiadas entre otros Curiosidad número 4 Origen de su nombre Cuentan que durante la época colonial una pequeña niña ayudaba a sus padres a pastorear ovejas cuando un día se le apareció una dama deslumbrante vestida de blanco con un niño en mano la cual se convirtió en su amiga durante un tiempo posteriormente la niña fue contando este hecho a sus padres los cuales sorprendidos y extrañados consultaron con el sacerdote del pueblo y algunos vecinos quienes decidieron un 15 de agosto cerciorarse de la veracidad del relato y fueron en multitud donde la niña y la dama de blanco se reunían es allí donde la dama de blanco es avistada subiendo lentamente a los cielos con un esplandor enseguecedor haciendo que la multitud se preguntara ¿Dónde está la señora? y la pastorcita respondía diciendo en quechua Orcopiña, Orcopiña que significa ya está en el seso es a partir de esta palabra en quechua que el nombre de la virgen fue castellanizado a Urcupiña Curiosidad número 3 Peregrinación hasta el Calvario La peregrinación se inicia a la medianoche del tercer día cuando miles de devotos de la virgen inician una procesión desde Cochabamba hasta Sesocota a 13 kilómetros de distancia antes de que se asomen los primeros rayos del sol se realiza la misa de gallos en el templo de San Ildefonso en la que una inmensidad de velas ilumina la iglesia y la plaza de Quillacoyo mientras el cielo pacientemente comienza a aclarear Curiosidad número 2 la imagen de la virgen según el relato y la historia de la festividad la imagen actual de la virgen de Urcupiña tiene un origen fantástico casi difícil de creer pues los creyentes afirman que la actual imagen prevalece desde aquella vez cuando una multitud de campesinos conducidos por una pastorcita vieron en lo alto del seso a una dama de blanco ascender a los cielos donde posteriormente encontraron la actual imagen la virgen de la señora con el niño en brazos Curiosidad número 1 Zomper piedras según la tradición donde apareció la virgen se realiza una serie de hitos curiosos como zomper piedras a martillazos con la creencia de que según el tamaño extraído así también será el tamaño del favor en efectivo de la virgen después de zomper la piedra el devoto se dirige a challar y bendecir lo que se obtuvo con sacerdotes y amautas en un zito andino católico marcado de sincretismo además la costumbre es devolver la piedra extraída el próximo año como una muestra de que lo que se obtiene también se devuelve estas fueron las 5 curiosidades que nos muestra la fiesta de Urcupiña cuéntanos en los comentarios que te parece esta fiesta ¡Gracias!